Desde afuera de la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, la cartelera cultural Donde Va La Habana te da la bienvenida a una nueva emisión. Y te adelantamos que uno de los eventos que vamos a estar promoviendo hoy tendrá lugar no aquí, sino adentro. Varias manifestaciones artísticas estarán presentes en nuestra nueva cita que como siempre marcan la ruta Donde Va La Habana. Bueno y felizmente desde la Sala Yagurador de la Casona de Línea me acompañan estas dos colegas, actrizazas, Mayra Mazorra, maestra y Ana Flavia Barrios. Gracias, mamá. A propósito de la reposición de mamá este fin de semana, dentro de unas horitas ya. Entonces, cuéntenme cómo ha sido el proceso. Les avisaron que iban a volver a poner la obra, una obra que muchas personas se quedaron sin poder ver. Entonces, me imagino que estén súper felices. Claro. Sí, estamos muy contentos porque en realidad la obra se puso muy poco tiempo, solo un fin de semana y muchas personas se quedaron con deseos. Entonces, bueno, reponemos tres, cuatro y cinco en La Yagurador a las cinco de la tarde. Estamos homenajeando con estas tres funciones a ese gran dramaturgo, o sea, el escritor de la obra, Raúl Alfonso, que falleció hace unos pocos días. Él no pudo asistir a nuestro estreno, pero sí se vinculó con nosotros en el proceso de trabajo. Estuvo una semana trabajando con nosotros y fue una experiencia maravillosa. Entonces, queremos hacer un homenaje lindo con estas tres funciones. La obra trata, es una farsa, trata, bueno, a grandes modos, te voy a decir porque no te lo voy a contar, pero bueno, es sobre las relaciones familiares. Es una madre posesiva, autoritaria, que pretende mantener a sus dos hijos encerrados en una torre y a partir de ahí se producen muchas cosas que, bueno, que ya verán. Tienen un poco de humor, como farsa al fin, algo fantasmagórico, un profundo, o sea, hay una tragedia en el fondo de todo esto y, bueno, los invitamos a que vengan a ver la obra. El público va a tener una gran experiencia emocional ahí, va a transitar por varios caminos. Sí, exacto. La obra sale por Teatro de la Luna, la dirección general de Raúl Martín, pero bueno, esta vez asumió la dirección artística Bárbara Domínguez. Bárbara Domínguez, fue maravilloso porque Bárbara Domínguez fue profesora mía en la Escuela Nacional de Arte y ahora tenerla, bueno, como directora fue una experiencia maravillosa. Fue maravillosa, igual trabajar con Mayra Mazorra, Daniel Triana y igual Carlos Díaz Alfonso nos asesoró y feliz. Fue un proceso un poco complejo porque fueron muchos meses trabajando diario, pero el resultado fue gratificante y eso es lo importante que el público lo acogió muy bien. Espero que disfruten esta nueva reposición y nada, estaremos este fin de semana. Bueno, ya dentro de unas horas porque va a ser viernes, sábado y domingo a las 5 de la tarde. Las entradas, imagino que como siempre se ve una hora antes o, bueno, ya saben, porque esta obra, señores, se va a llenar muy rápido, así que vengan tempranito. Gracias caballeros, gracias por haber aceptado la invitación y nos vemos. Muchos éxitos, se enteraron aquí, donde va la bala. Gracias. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿A dónde va la bala? Pues claro que sí, los estamos invitando el próximo domingo 5 de noviembre, a partir de las 6.30 de la tarde, en el Ampli Teatro del Centro Histórico de La Habana. Con muchísimas sorpresas y muchísimos invitados, con el espectáculo... ¡Ústica del tiempo! Y justo aquí en la sala de Bellaneda, este fin de semana, la compañía de ballet Laura Alonso, del Centro Pro Danza, está de espectáculo. Y para saber todos los detalles, converso con Patricia Hernández, primera bailarina. Y Isaia Rodríguez, bailarín solista. Entonces, cuéntanos qué es lo que viene este fin de semana, qué va a ver el público. Primeramente, gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, el público pidió la reposición de Carmen. Carmen es un ballet que nuestra compañía estrenó hace muy poco tiempo, tuvo una gran acogida del público. Y pues decidimos retomarlo y ponerlo nuevamente en escena. Como Carmen es un ballet de una hora que no dura una función completa, pues en la primera parte estamos mostrando obras un poco más neoclásicas de repertorio de la compañía. Y ya en la segunda parte, pues nuestro Carmen completo, que es la versión, la maestra Laura, nuestra directora, trató de que fuera lo más original, lo más fiel a la de Alicia, su mamá, nuestra primera bailarina, prima bailarina absoluta que todos recordamos. Y pues tratamos de que fuera lo más fiel a su versión, cuidando todos los detalles que tuvo Alberto Alonso, su coreógrafo. Fue muy minuciosa con todo el trabajo que tuvo con cada bailarín de esta puesta en escena. Y pues la reponemos y tratamos de que el público nuevamente esté contento con lo que estamos haciendo. Los invitamos a todos a nuestras funciones y ojalá la puedan disfrutar igual que la primera vez. Bueno, cuéntanos cómo ha sido la experiencia en la compañía. Ah, bueno, yo soy recién graduado. Me gradué el año pasado, en 2022. No tengo una trayectoria muy larga en la compañía, pero ya he interpretado. Mi debut en la compañía fue el padre de Mercaderil Esclavo, que fue una oportunidad que nos dio la obra a todos los recién graduados. Ahí fue donde pude mostrar mis habilidades, mi desenvolvimiento en el escenario. Y entonces, a raíz de eso, fue como adquirí la categoría de bailarín solista. Luego, interpreté el ballet El lado de los cisnes, en una gira. Wow. Interpretando el personaje de Cifrido. Después también interpreté el conversario, el personaje de Conrado. Y bueno, el ballet cascanoese que dice Los bufones y el moro. Bueno, ya vas creando tu trayectoria. Qué bien, qué bien. Vas empezando muy bien. La maestra Laura tiene eso, que tiene como un movimiento que se llama La Joven Guardia, que le da la oportunidad a todos los egresados, los bailarines más nuevos de la compañía, darle la oportunidad de interpretar roles protagónicos, que quizás se hacen cuando ya uno tiene un poco más de experiencia. Ella se lo da desde muy temprano y ve si el bailarín tiene potencial o no para luego desarrollarlo aún más y que llegue a alcanzar la categoría máxima dentro de la compañía. Y además viene siendo también como una especie de motivación. Por supuesto. Ella confía mucho en sus bailarines. Ella siempre ve una luz en todos los bailarines. Entonces, ¿cuántos bailarines más o menos vamos a estar viendo en el espectáculo? Carmen, de por sí, es un ballet que tiene pocos bailarines. Cuenta con 19 bailarines, 10 hombres y 6 mujeres. 16 más luego los personajes protagónicos en un total 19, pero en la primera parte intervienen otros bailarines. O sea que estaríamos viendo alrededor de 20 y pico o 30 bailarines en escena. Nuestra compañía tiene muchos más bailarines. Tiene casi 50 bailarines, además de todo el consejo de maestros, de relaciones públicas. O sea, todo lo que conlleva la compañía, que es quien hace posible que todo esto funcione. Pero bueno, yo pienso que estas funciones van a ser importantes para nosotros porque saber que un público pidió que volviéramos a escena con la misma obra... Eso dice mucho. Claro, dice mucho. Entonces, ya venimos con un poco más de nervio porque tiene que quedar mejor que la primera vez. No podemos hacer menos, pero estoy segura que va a gustar muchísimo. Hemos trabajado muy duro, todavía más, para que el público se sienta muy satisfecho con la supervisión de todos nuestros maestros y con el ojo de la maestra Laura, que no puede faltar. Entonces, los horarios, sábados a las 7, ¿no? Sábado 4 a las 7 de la noche, domingo 5 a las 5 de la tarde. Aquí estaremos. Las entradas ya vienen vendiéndose desde el martes, pero bueno, todavía quedan horitas para que vengan y las puedan comprar y disfrutar del espectáculo. Nosotros les deseamos todos los éxitos del mundo. Muchísimas gracias, ojalá nos acompañen y ojalá disfruten mucho. A ustedes por estar en nuestro programa también. Se enteraron aquí, Donde Va La Habana. Y ya no queda tiempo para más, pues nosotros ya nos estamos despidiendo, no sin antes invitarlos a que participen en las actividades que este equipo, Anabel y yo, visitamos hoy. Pero no se pueden quejar, porque variadas han sido las opciones para que ustedes puedan elegir. Nosotros nos volveremos a ver la próxima semana para juntos seguir la ruta por... Donde Va La Habana. Donde Va La Habana. Donde Va La Habana.